Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy, pero muy bien. En el día de hoy quería compartir con ustedes las tendencias de make-up para este otoño-invierno 2015. Es un video que varios de ustedes me pidieron que haga, así que estuve investigando un poquito, leyendo varias páginas, investigando desfiles y que fue un poco la propuesta de belleza en las pasarelas internacionales y también un poco lo que ya lanzaron las marcas acá. Así que detecté como cinco tendencias bastante visibles y hoy las quería compartir con ustedes para que por ahí les sirva de inspiración al momento de adaptar su make-up para otoño-invierno. Así que bueno, sin más, vamos a empezar. En primer lugar, y hablando sobre la piel y lo que es el maquillaje del rostro, un concepto muy recurrente que estuve viendo por todos lados y que muchas revistas, medios, etc. están haciendo énfasis, es sobre el look más bien natural y luminoso. Es como una... en inglés le llaman nude beauty, es como la belleza al natural lo más posible, pero de natural no tiene un pepino, obviamente. Hay varios productos que se usan para lograr ese efecto de piel saludable y luminosa. Y para mí hay dos formas de obtener ese look. Por un lado, se puede usar bases con efecto luminoso, como por ejemplo la Wake Me Up de Rimmel, que es una suerte de copia de la farmacia de la Taint Miracle de Lancôme. También una que me encanta, que he probado recientemente, es la Anew de Avon, que también tiene como ese efecto medio perlado, medio luminoso para la piel, que quedan re lindas. Pero para lograr un efecto aún más natural, lo que yo hago es rebajar la base, o con un poquito de crema facial, o bien como un primer. Van a ver en la demo que en el día de hoy mezclé estos dos. Básicamente lo que hago es mezclar un poco de primer con un poco de base, en cantidades más o menos parejas. Lo mezclo todo y después lo distribuyo con las manos por todo el rostro, el cuello y un poquito las orejas, en especial si tengo el pelo atado como hoy. Y me encanta el resultado. La cobertura es muy sutil, pero unifica el tono de la piel y hace que se vea un poquito más radiante y luminosa. En segundo lugar, lo que también pueden usar son BB Creams. Las BB Creams en general tienen una concentración de pigmento un poquito menor que la de las bases, y vienen con factor de protección solar, y en general tienen como un acabado dentro de todo bastante luminoso. Si ustedes están usando alguna que tenga como acabado más mate, lo que pueden hacer es lo mismo que comentaba recién, o bien mezclarla con un poquito de primer. Hay algunos primers que incluso tienen efecto luminoso para la piel, así que pueden hacer eso. O si no, después de aplicar la BB Cream, lo que pueden hacer es agregar iluminador en ciertas partes del rostro y lograr el mismo efecto. Pasando a los colchetes, vi dos propuestas de rubor bastante definidas y ambas muy pero muy bonitas. Una de ellas es un look bastante natural, usando rubores de acabado mate en tonos terrosos, como este de Beogreen, que se llama Nude Skin, que lo vengo usando un montón y es el que me puse hoy y me encanta. Otro que también tengo en mi colección que se adapta bastante bien a esta tendencia es este, que es de ED Makeup y es el número 02 Beige Canela. Hace tiempo que no los veo en las margaritas, pero bueno, yo lo conseguí ahí el año pasado y también tiene un efecto súper natural, re lindo. Agrega como ese toque de dimensión y de color a los cachetes que queda súper lindo y se integra muy bien con un maquillaje natural. Y lo otro que vi mucho son mejillas o cachetes súper rosados. Así que para eso, por ejemplo, bueno, está este de MAC que se llama Dainty, está este otro de Abon que es divino, que se llama Heavenly Pink y también queda súper... Este es como un look súper femenino, súper como aniñado en cierta forma. El rosa de esta tonalidad, así como más azulado, es bastante aniñado, queda súper lindo y da como un toque de calidez y de alegría al rostro. Así que tengo esos dos y después también uno un poquito más mate, que sería como una cosa intermedia entre los terrosos y estos más rosados. Es este de NYX, que es el Mauve, que también me encanta y deja un efecto súper, súper natural. Pasando a los ojos, observé como dos propuestas. Por un lado, algo como muy minimalista, muy net, de la mano de las sombras de colores neutros. Esto es tierras, color piel, una sombra clarita, en general de acabado mate. Y por otro lado, lo que observé es muchísimo acabado satinado o metalizado de la mano de cobrizos, marrones, dorados y en algunos casos también algún plateado. Así que les voy a mostrar algunos de los productos que tengo yo para lograr ambos looks. Por supuesto, las que tengan paletas Naked de Urban Decay pueden lograr este efecto porque ambas traen tonos satinados y tonos mate, así que con estas dos se puede hacer un montón de looks. Pero también hay un montón de propuestas, digamos, más bien sueltas. Por ejemplo, Mary Kay tiene esta sombra que se llama Chocolate Kiss, que es re lindísima. Después, este cuarteto de Urban, que es el número 42, también trae un tono súper lindo de marrón, que es uno de los que usé para maquillarme hoy. Lo van a ver en la demo. También está la paletita de Natura, tipo Naked, que trae un montón de tonos re lindos, en esta gama así como metalizada. Laca tiene este cuarteto que trae un dorado espectacular, que queda lindísimo con el color de labios que llevo hoy. Este es el trío número 88. Después, otro que usé hoy para maquillarme debajo de la sombra del cuarteto que les mostré recién, es la Color Tattoo de Maybelline en Back to the Bronze, que me encanta. Otro tono, alejándose un poquito de los marrones, pero que queda espectacular, es el Cranberry de MAC. ¿Qué más? De Mavi tengo una que se llama Golden Bronze, que me encanta. Esta también es un bronceado tirando hacia el naranja, espectacular. También está este trío de Bio Green, que me encanta, que también trae varios tonos metalizados. El del medio es un descontrol y se llama Urban Chic. Bueno, esos son solamente algunos ejemplos. Al momento de aplicarla, la idea o el concepto que yo vi con respecto a estas sombras es no delinear los ojos, simplemente banear como todo el párpado con un mismo color y por ahí aportar un poquito de profundidad, no más. Pero en general la idea es que predomine un solo color de este tipo de marrones metalizados, etc. En cuarto lugar, la propuesta para los labios es un poco lo que les muestro hoy y tiene que ver con los colores intensos, de las tonalidades rojizas, borgonia, frambuesa, vino, etc. Hay un montón en el mercado porque es un tipo de look que viene estando de moda hace más tiempo. Algo que sí noté este invierno es que vienen los tonos aún más oscuros. Hay unos marrones súper intensos, casi negros, que yo no me atrevo a usar de momento, pero es bueno para un look así súper potente y queda muy bien cuando lo acompañas de sombras totalmente mate y claritas. Genera un efecto bastante icónico, pero bueno, para las que se animen y lo quieran probar, está bueno. Y hay varios labiales en esta tonalidad. Uno que estuve usando un montón es el Berry Kiss de Mary Kay. Después también está este que me regaló Flavia Flanders, que es el número 107 de la línea Kate Moss de Rimmel y es mate, es espectacular. Para las que no quieran un efecto tan dramático, pueden hacer, pueden usar bálsamos con color, como por ejemplo este Lip Butter de Revlon, que lo tengo hace a mí y ya está destruido y es el Red Velvet y me encanta. Si no tienen uno de estos, lo que pueden hacer es usar un bálsamo debajo y después se aplica en el labial como a toquecitos con el dedo anular y le dan como un color a los labios que tiene que ver con esta tonalidad, pero no es algo súper fuerte que te da vergüenza salir a la calle. Más colores. Este de Avon se llama Sangría, es espectacular, es un poquito más aframbuesado, más rosado. Otro que me encanta es el Rebel de MAC, que es un poquito más violetón. El que tengo puesto hoy es uno nuevo de L'Oreal de la línea Parisien y es acabado mate, es el número 430. Es un tono espectacular, me encanta. Después está este otro de Avon que es el Scarlet Siren, que es un poco más rojo. Después otro que vengo usando un montón porque los amo, es este Chavistic Intense en el color Chunkiest Chili. Pero bueno, cada cual puede encontrar, el que le guste, la marca que le guste, básicamente el concepto creo que ya se entiende. Y algo muy importante que yo hago antes de aplicar el labial es delinear los labios. Yo tengo este de Mary Kay, que es el Plum, que me encanta, pero también pueden usar cualquiera. Y ayuda muchísimo como a contener el labial y que no se esparza por todos lados y tengas la boca de un payaso. En quinto y último lugar también observé una tendencia bastante fuerte con respecto a los delineadores negros. Las ideas que vi o las propuestas que vi son bastante extremas. Tienen como unos globos negros súper gráficos y definidos que nadie desea hacer porque es como poco real. Es más bien una expresión artística o de fantasía de los maquilladores. Pero bueno, simplemente decirles que el delineador negro bien finito, bien como arquitectónico de líneas súper limpias. También está súper en boga este invierno. Y en ese caso creo yo que lo mejor es balancear con un color de labios un poco más natural. Algo bastante más tranqui, más bajado de tono porque si no es como el súper delineador y la súper boca queda un poco fuerte para mi gusto. Creo que lo mejor es buscar un poco el equilibrio. Y en ese caso los dos que yo uso más y son los únicos dos delineadores líquidos que tengo en este momento son el de Biogreen, que ya se le salió toda la inscripción. Que me encanta porque cuando se seca queda mate. Es como una raya nígara color mate. Y este, el de Laka, que es el otro que les iba a mostrar, es el extremo opuesto. Es como brillante, queda como una especie de... parece como plástico. No sé si esa es una buena referencia, pero este queda como brillante y este queda mate. Así que bueno, ahí tienen dos opciones dependiendo qué es lo que más les guste a ustedes. Y bueno, esa era la última idea que tenía para compartir con ustedes. Espero que el video les haya sido útil. Obviamente, cada cual toma y deja lo que quiere y lo adapta a su estilo personal, a sus gustos, a su bolsillo, etc. Así que bueno, espero que les haya servido al menos de inspiración este video. Les decía un excelente día, que estén súper súper bien y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.